¡Aquí tienen a Estefan Lambiel, que ayer fue segundo! Vamos a ver su programa flamenco, coreografiado por Antonio Najarro. ¡Aquí, doble Axel! ¡Aquí, doble Axel! Muy bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy no le ha salido un programa redondo, ha tenido varios fallos en los saltos, en la primera combinación de cuádruple, triple, doble, no ha podido, lo ha intentado, es un magnífico, tiene que estar este hombre en los campeonatos de Europa, en el campeonato del mundo, que no le entró el bajón que le entró el año pasado, que le motivó a retirarse, porque es una pena, es una pena que el patinaje se pierda el espectáculo de Stefan Lampiel. Hay una rivalidad muy sana entre los patinadores que hay ahora, entre los estadounidenses, algunos de los japoneses, Stefan Lampiel, Brian Joubert, que hacen emocionantísimo y muy muy interesante el patinaje masculino, a pesar de las ausencias de los rusos, y afortunadamente yo creo que la ausencia de los rusos lo que ha hecho ha provocado y ha facilitado que patinadores de otras nacionalidades tengan su ratito de gloria, y podamos ver esta competición tan divertida, porque en realidad lo único que hace es agrandar el espectáculo. Como ven, el gesto que ha hecho a su entrenador, a Salomé, ha sido más que evidente. Él empieza con un doble axel, y luego la siguiente combinación es un cuádruple top loop, triple doble. Pero hoy no ha hecho el programa cuadrado, este es el cuádruple top loop, la recepción defectuosa le impide hacer esos saltos después, triple salco, en fin, cuando le salen es espectacular. Además es un chico de 1,77, con lo cual le buce muchísimo. Programa que el año pasado apenas utilizó, coreografiado por el bailarín de la Lle Nacional, Antonio Majarro, con el que estuvo trabajando codo a codo Estefan Bambiel durante el verano del año pasado. No pierde la sonrisa Estefan Bambiel, todo un ídolo, todo un ídolo en Suiza. Ahora hay que ver la cantidad de autobuses que se han desplazado hasta Tuín, está muy cerca. Estefan Bambiel este año consiguió 138, ahí lo tienen como mejor marca, con los elementos técnicos 76 en la parte de la presentación. 79 va a conseguir 150 y va a superar, 156 me parece que saldrá, 155 en este programa, a pesar de los fallos. Han superado a Evan Lysasek y esto le va a suponer colocarse en primer lugar, puesto que su pan sube 5 puntos con respecto a la nota de Evan Lysasek, el estadounidense. 239,10 para Estefan Bambiel. El año pasado en Tokio ya consiguió el triunfo en esta prueba, en la final del Grand Prix, y aquí de momento ya se asegura la segunda posición. Todo pasa por saber qué es lo que hace Daisuke Takashi, que este sí que es una máquina y no va a perder.